¡Mando esos gallos! ¡Tacé las 5 a casa! ¡Las 5 salimos de 4,5 manos! ¡Si te matas, tu sangre! ¡Arriba, arriba! ¡Mando arriba! ¡Sale lunático! ¡Que te matas algo crónico! ¡Que te matas algo crónico! Me llaman Yernobil Si te arrejas te vuelvo cóchico Oye loco, yo te voy a matar Te quito la garganta y vuelvo a funcionar No me ganas con tu labia, eso ya lo sabía Yo tengo la crónica, yo nacido en Narnia Eso es fácil en la improvisación No te creas tan rapian si estas con el león Pero cuando salga del closet vas a ver que es rap No sabes que reggaetón no lo confundas con trap Esas son mis prevideces Eres tan malo que él le tapa a los jueces ¿Cómo vas a hablar así en la opción? El que habla de rap no puede hablar de reggaetón Entonces, en la improvisación otra cosa es salir del closet Salir de la habitación El que habla de rap no habla de reggaetón Preguntale a Tadiján que se inició la revolución Dime o no, dime o no, barrio Él empezó en todito en vecindario Otra cosa, amigo, otra cosa es ser rap en el reggaetón Otra cosa es ser vendido Entonces, son cosas diferentes Jugar con la labia no es jugar con la mente Una cosa es vendido, una cosa es vendado En el trabajo yo he comido Loco, esto te penetra, no importa el género Lo importante es siempre la letra Que se siente que no es vendido Es vendado porque te gusta la suerte Entonces, vamos a jugarlo de forma práctica Entonces, no es con tu polvo mágica Entonces, eres tonto Y entonces yo te maté de un polvo Oye, loco, yo te voy a matar Esta cosa solamente es un viaje astral Es un viaje astral Con cualquier mierda se puede volar Lo importante, de allí va a llegar Esos puntos, saber aterrizar A cualquier mierda se puede volar Pero no estás drogado Y en tu baño despertar Esa cosa no es aterrizar Esa cosa es nunca despegar Nunca despegar Y otra cosa es estar en el baño Y que tengas que ayudarte a vomitar mamá Eso es verdad Y al día siguiente Que te pegue con el cinturón papá ¡Bien! 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 ¡Se la damos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Mano! ¡Esta réplica va a ser por temática! ¡Fé causa! ¡La temática no va a usar! ¡Pérense la temática! ¡Vamos hermano! ¡Vamos a hacer el colectivo, mano! ¡No hay colectivo! ¡No hay colectivo! ¡Viva Nacho! ¡No cuarentena, a todos niveles! ¡Triba Norte! ¡Lima Norte, mena! ¡Bien! ¡Sé Presents! ¡Pérense la noche! ¡Camalo! 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 ¡Qué vas a hacer con temática! ¡F reinforcing! ¡Man, la temática! ¡La temática es... ¡Puedo. ¡Puedo! ¡Puedo. ¡Fueron! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tiempos! En esta pista, en esta pista, se nota que tú no tienes tristeza en la vista Ni siquiera parece que tú mides bella, ni siquiera que y aunque quieras ir por pose o por bella pista Se nota que ni siquiera tienes mente de artista Yo apoyo al comedor, él solo es el populista Tú eres el popular, que lo sabe usted, tú no tienes nivel Mejor en corta, tú combina de unicef, loco Pero yo te digo que no tienes el pitún, tú nunca bajó lo haces tú Porque te muerto para tu ataúd, este moreno se va de esclavitud Tú no eres carne, tampoco eres impío No, soy el comedor, es porque ayuda hasta Pamplona Y tienes que darte cuenta que el comedor tiene humildad Porque de pan pueden comer como diez personas ¿No te has dado cuenta? Eso no es color, aunque me caigan esa mierda Tienes que darte cuenta que el comedor nació por amor ¿Pero con qué ritmo, amor? No ritmo con nada, solo con este perdedor Esta cosa, quien me dice no es blasfemia Donde comen uno comen veinte Donde comen veinte, comen todos los que están en la pandemia ¿No te has dado cuenta que solo me aparenta? Él me quiere cagar el comedor En toda comida tiene que haber pimienta ¿Eso es así? ¡Ey! Ya dile, a esos giles con vos perfiles Tienes que darte cuenta que tienes cara de tallarines Pero te fuiste a cocinar y lo hiciste sal Este loco no puede rapear No tiene talento para atacar Va al comedor, se pone de chef, se empieza a cocinar En cualquier condimento siempre hay muchas cosas Y en la comida sal Pero otra cosa es tener buena receta Que nadie le interpreta No le entiende su letra Otra cosa es hacer comida Tener cara de odio a pepa Entonces, no entiendes que Otra cosa es que no dejo cosas claras Yo rapeo hasta en el comedor Y el de comedor lo único que tiene es que se la prepara Yo no la placer, no le pongo Yo no la placer, no le pongo Yo no la placer, no le pongo Tú no tienes nada, chico, lo son, son Yo te mato por ser soplón Hay diferencia entre un comedor y un comedor Porque mío, desde Hacén, también tu mamos Los tuyos cabrones de urbanización ¡Tiempo, batería, tiempo! Voy a mano, a lo curado, mano, para hacerlo preciso. En 3, 2, 1... ¡Pasó a la unidad, hermano!